Hola amigos, el boxeo regresa a la Ciudad de México el 20 de junio. Tras un arduo y responsable trabajo en conjunto de la promotora Sanfer, TV Azteca, Comisión de Box de la Ciudad de México, el Consejo Mundial de Boxeo y las autoridades sanitarias, se ha llegado al acuerdo de que sea el sábado 20 de junio que regrese la actividad boxística a puerta cerrada. Para ello, promociones Sanfer de Fernando Beltrán, en coordinación con el Consejo Mundial de Boxeo y la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México, cumplirán los protocolos y recomendaciones sanitarias previo y durante la función, de tal manera que las medidas que se deban tomar sean siempre enfocadas en preservar la salud y seguridad de los participantes. La promotora también confirmó a tres de sus principales estrellas, Emanuel Vaquero Navarrete, Miguel Alacrán Marchelet y Jaime Munguía, para sumarse al serial de funciones que tienen preparadas para el 20 y 27 de junio y 4 de julio. El boxeo está de regreso. A nivel mundial ya se están organizando veladas boxísticas sin público. Quédate en casa, cuidando tu salud y disfruta de estas carteleras. Suscríbete. Esto es Visión TV.